Bueno, oye, quiero saber, hay que escuchar que hay un cumpleañero, que veo el cumpleañero ¡Viva el santo! ¡Los vemos, nos vemos! ¡Uy! RC5 ¡Epa! ¡Hasta la victoria! ¡Mira sí, señores! ¡Vamos a la rodilla! ¡Vamos ahí! ¡Epa! ¡Diggen Wimper! ¡Y donde la comida más alegre! ¡Viva conmigo, la una! ¡Oye! Traigo la cumbia, esta cumbia manaba a los sabaneros, hoy venido a disfrutar Sabor, sabor a cañaveral, sabor, sabor, para celebrar Sabor, sabor a cañaveral, sabor, 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 gracias a tu papá, gracias a Dios ¡Cumbia! A los sabaneros, tengo cumbia, a los sabaneros Y para gozar, a los sabaneros, con la cumbia A los sabaneros, de aquí pa' allá Seguimos pa' delante, en barrio a los niños Y junto a la familia ¡Cumbia, la familia! ¡Combia! ¡Y que viva Guayaquil! ¡Vamos por el secuino! ¡Vamos! ¡Vamos! Traigo a la cumbia ¡Epa! ¡Vaya compa! ¡Táganos a bailar! ¡Cumbia para bailar! ¡Vamos ahora! ¡Que se mate la cañera, compadre! ¡Vaya! ¡Suéltame a los compañeros! ¡Suéltame a los compañeros de Medagosto! ¡Suéltame! ¡Viva! ¡Viva caballo! ¡Tongo tonto! ¿Verdad que sí? ¡Oye oye! Oiganme compa, yo no sé lo que me pasa yo No sé lo que yo tengo cuando traigo las barrancas Que me entusiasma el sonar de los tambores Con piel de carina y de la trompeta de la banda ¡Suéltame a la huella! En la caña vera ¡Sabor, sabor! Para celebrar ¡Sabor, sabor! ¡A caña vera! Sabor, sabor, sabor! ¡Y le creeré hacia el papa! ¡Fuea! ¡A los sabaneros! Tengo cumbia ¡A los sabaneros! ¡Mir pago salud! ¡A los sabaneros! ¡Mala tuya maestro! ¡A los sabaneros! ¡Está aquí Faría! Seguimos adelante por Fayaquil ¡Y el estado rima el mar que atras! ¡Epa! ¡Viva! ¡Bien! 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 Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua Y anota un poquito que ya hay Jesús, que estoy ayunando toda la semana Y anota un poquito que ya hay Jesús, que estoy ayunando toda la semana Que no me alcanza, que no, que no, con los poquitos que no Que no me alcanza, que no, que no, con los poquitos que no Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua Y anota un poquito que ya hay Jesús, que estoy ayunando toda la semana Y anota un poquito que ya hay Jesús, que estoy ayunando toda la semana Que no me alcanza, que no, con los poquitos que ya hay Jesús Que no me alcanza, que no, que no, con los poquitos que no Y que vivan los emprendedores ¡Viva! No pierde que salen, salten ya pa' acá, salten ya pa' acá Con la costadera total, rico, rico, rico Y a mi año cumpleaños, ya antes lo vi por ahí también Ya lo comido, seguimos, seguimos Recordar un clásico de un solo del arte Y Don Bernardo Vamos a la rueda Ahí, ahí Oye Atrás, atrás, que no huele a los hombres Esa es mi abuelita Quiero dejar un desperdicio Con gratitud y cariño Por favor, con viejo mi corazón Un mensaje a los sentidos Con un abrazo de hermano Es que ya siempre me está en mi parte Con las muchachores Revenimos la buena vida En mi vida, mi porco lejos Y el barrio de los mios ¡Vamos a los mios! 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 ¡Vamos a los mios!